Música Hola que tal amigos de Camaradio Pues hoy nos encontramos aquí con Lupita Luna De las recetas de Lupita y el buen amigo Erasmo Sánchez Erasmo Sánchez y bueno pues Platicándonos acerca de Bueno pues esto que trae diversión para Los pequeños que conozcan Que se acerquen con estos animales Que tenemos ahí de fondo Platicándonos Caballo pericero Es un toro Cebu enano Un toro cebu normal El perucelito de los cones Para los niños que Quedan donde divertirse Y entretenerse Los cones ahí Este muy interesante Son animales de exposición Son animales de Tirobala O sea El perucelito de la exposición Es un espectáculo Que nosotros Caballo Que se nos hacía Las personas Los visitantes Los primeros visitantes Que visitan a estos Son todos Y andamos también En algunas ferias Las pobres ¿Qué botes son ustedes? ¿Originales de Tampalocla? ¿Has estado de México? ¿Esto? ¿Y vos ha sido un medio de Vistas? Tampalocla El bolsito más chico Como siempre Ay, están chupados Y bueno pues Están llevando a cabo Bueno pues A ganar a conocer Estos 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 Muy manchitos Ahí está La chupita Bueno pues Se va Va a subirse A este Toro Bueno pues Como dice Un animal Muy noble Y bueno pues La sensación De tocarlo De 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 Importante Bueno pues Ahí te quedas Lleva Este Precisamente Como dice Es de Sagarpa De Siniga De Siniga Hasta El otro ¿Qué tanto Comen? Son animales Completamente Sanos Para que la gente Les pueda Replicar A la cantidad De los que vivieron De ellos Muy manchitos Sin Llevan Sin Ningún Problemas Un Control De Tuberculosis Y Blicolosis Que Lo Que Lo Lo Que Lo Es Es Para Blicar Para Gama Radio Y Bueno pues Aquí Estamos Nada más que vamos a salir con muchos manos ¿Has dejado para acá para que no vayas? ¡Eres el principal!